Desde Orientación Andújar queremos enseñaros las tablas de multiplicar. Vamos con la tabla del 3. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. Y para terminar, no olvides darle al me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Hasta pronto, amigos!